Música Vene, ve, 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 ve... Hola, Fabi, por fin me contestas. Sí, no, es que tenía el celular en silencio. Discúlpeme. Oye, sí te dijo la señora Rosaria que fui a buscarte. Sí, sí, me dio la razón Me dijo que me estabas buscando Pues quería verte, saber cómo estabas Y si estás yendo al médico, teniendo la asesoría adecuada Es que la última vez que hablamos, pues Yo siento que me porté muy mal Cami, es mejor que no nos veamos Ya te lo he dicho mil veces No, pues Fabi, yo quería Quería saber de ti, que estuvieras bien Mira Cami, yo no tengo tiempo para ponerme a pensar En eso, bueno Yo te devolví la llamada porque Quiero saber si te hiciste el examen ¿Tienes los resultados? Sí, Fabi Ya me hice la prueba con la doctora Verónica Y salió Salió negativa Pero independiente de eso Yo lo que quiero es que hablemos de nosotros ¿Será que no podemos hablar un momento? ¿Para qué, Cami? ¿Para qué? Yo no te quiero forzar a nada Es serio Es que no es por obligación A mí también me está doliendo mucho todo esto que me está pasando Yo también tengo que pensar y analizar las cosas Mira ya Ya, ya, ya No más Ya estuvo bien Bueno, yo no quiero la compasión de nadie Y mucho menos la tuya ¿Me entiendes? Yo lo que tengo que hacer ahorita es ponerme a pensar Y arreglar mi vida porque está vuelta a nada Bueno No me busques, porfa No me busques Yo tengo que ponerme a arreglar lo mío Yo no quiero que tú te sientas comprometida Ok Ay, te tengo que contar ¿Cómo te fue con Steve? Me puse súper nerviosa Ay, no Ay, pero es tan divino Preparo todo como de una película así Y me tuvo muchísima paciencia En serio, qué lindo Ay, más era la primera vez que estábamos solos, solos Ay, no Sí, fue muy chévere Bueno, ¿y cómo se sintió? Pues, bueno O bueno, todo lo que dicen del placer y no sé qué otras cosas Pues Y lo que pasa es que es como más No sé, estar tranquilos, ¿me entiendes? Es más como de conocerse De la confianza De compartir algo muy bonito juntos No, sí Y bueno, ya hablaron de todo eso, ¿y qué? Sí, obvio Ya hemos hablado muchísimo de lo que pasó Y Ay, nada Y me dijo que quería pasar otro momento así conmigo Qué lindo ¿Y tú qué le dijiste? ¿Que sí? Ay, sí Yo sí quiero Es que él es muy especial Y yo creo que pues Con el tiempo uno va conociendo cosas nuevas, ¿no? Bueno, ¿y con el tema del condón? ¿Cómo te fue? ¿No te dio pena? ¿O no lo usaron? No Obvio, sí lo usamos Ay, tú sabes que eso estaba más planeado que Claro que El que él tenía en la billetera En la billetera Todo arrugado No lo pudimos usar Y después le dio muchísima pena Entrar a una farmacia Y pedir uno Por eso Pero Pero pues como yo tenía los del centro de salud Pues esos fueron los que usamos ¿Sí? Ay, madre Pero Yo quiero que la próxima vez Eso no tenga misterio, ¿sí? Yo pienso que No, el condón es algo normal Buenos días a todos Buenos días ¿Cómo les fue el fin de semana? Hasta la semana pasada Yo tenía un novio que se llamaba Steven Y tuvo uno que se llamaba Juanca A ver, niñas Ya comenzamos la clase Gracias Bueno, como les decía Que vamos a ser literáticos ¿Qué me perdí? Es el arte fitilista A ver Chicas Ya les dije Que comenzamos la clase Se vivan dos Como les venía diciendo Ay, sí Lo que pasa es que Juanca es un niño Se puso bravo Porque no quise pasar El fin de semana con ustedes Pero Hasta se que quería casi obligarme Como acá Aún no dejan escuchar Me imagino que ya están Súper bien en el tema Gracias Bueno, como les venía diciendo Las ramas de la literatura son Literatura griega Pero No me está explicando La sonrisita Ay, Natalia Cuéntame Lo que pasa es que ¿Qué? ¿Qué? Estaba hablando bastante Con Camilo Machado ¿El monitor? Shhh Perdón Les interrumpo algo Bueno, pues como veo Que ya están Tan expertas En este tema Todos vamos a sacar Una hojita ¿Vale? Con condón Con condón No, si no No, de arriba Con condón Con condón No, si no No Juancho En serio No entiendo ¿Cuál es tu insistencia? Richi En serio Nos deberíamos hacer Esa prueba Ay, pero ¿Cuál es la vaina tuya Con esa prueba? Si tú y yo Siempre nos hemos cuidado Entonces Sí, Richi Yo sé eso Pero podríamos estar 100% seguros Richi, yo sí pienso Hacerme la prueba Y me gustaría Que tú también Te la hicieras ¿Qué prueba? Venga por acá Ay, no, Richi No me cambies de tema Ay, Juan Usted está muy raro Ay, no, Richi ¿No? No ¿Qué pasa? Nada ¿Hay algo que yo no sepa? Ay, Richi No es eso No te pongas así ahora Entonces ¿Cuáles son tus dudas? Ay, Richi No es eso ¿Está todo bien? Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí 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 No importa lo que los demás digan Si no quieren bailar nadie las obliga Estás de fiesta y de los que aquí se animan Vamos a pasar la vuelo Nosotros siempre nos...